Diego Astudillo, presidente de la Cámara de Bares y Boliches. Diego, ¿qué tal? Buenos días, gracias por atendernos. Buen día para usted y buen día para toda la audiencia. Un gusto, como siempre. Bueno, Diego, ¿cómo está la situación hoy por hoy? Si bien algunos bares han reabierto sus puertas, el sector boliche parece estar en un panorama más complejo. Sí, la verdad que sí, cada vez se complica un poquito más, sobre todo los que tienen alquileres, que es un plus ahí de complicación. Pero la verdad que, bueno, van a salir bastante maltrechos todos, porque, bueno, la situación, uno va de lo urgente a lo importante, y lo urgente obviamente no se puede abrir, pero bueno, hay que buscar políticas de ver cómo podemos hacer para cuando se pueda abrir, y sobre todo las deudas generales. Diego, ¿se ha pensado en un mientras tanto, en el, bueno, debatir, charlar y ver qué hacemos mientras tanto? Sí, sí, sobre todo estamos más que a nivel provincial, que estamos en contacto con todos los asociados, hay gente de consulta en la cámara, también estamos en contacto permanente con la cámara de Buenos Aires, con la cámara de Capital Federal y con las cámaras del país, estamos en contacto permanente mediante Zoom o videollamada, ¿no? Aquí la provincia y la ciudad, bueno, los bares han podido reabrir sus puertas, principalmente este fin de semana, bueno, con mucha concurrencia por el Día del Amigo, ¿tenés idea cómo ha sido el panorama? Sí, yo creo que vienen trabajando bien, gracias a Dios, la parte de bares, pero bueno, con protocolos, con menos gente por una cuestión lógica, ¿no?, por la pandemia, pero gracias a Dios ellos están poniendo a trabajar, ¿no?, que es lo bueno. Pero bueno, el sector bailable no tiene fecha de vuelta, y las deudas empiezan a acumularse, y bueno, es preocupante, ¿no? ¿Qué te dicen los propietarios? ¿Se piensa en algún plan B o en una readecuación por allí más similar a bares? Sí, sí, se está presentando un protocolo a nivel país, ya. La cámara CDEVA y CEDIVA, que son las cámaras de Buenos Aires Capital, han presentado un protocolo ya, que bueno, salió, fue de público conocimiento, porque salió en todos los canales, el señor Palmer, que es el vocero de una de las cámaras, el que lleva la voz cantante de todo eso, y bueno, en contacto también con ellos para trabajar en conjunto, porque creo que este problema es a nivel país, ¿no?, que tenemos todos, y supóngase, uno de los puntos que también vemos es que los lugares bailables pagan cargas sociales por 30 días, cuando solamente trabajan 8 días, ¿no? Entonces hay cositas por mejorar. ¿Esto se ha planteado de reducir el pago por la carga? Sí, lo vamos a plantear a nivel país, directamente. Este es lo que estamos en contacto, las cámaras de todo el país, para plantearlo ya a nivel proyecto de ley, ¿no?, donde, bueno, que haya una menor carga y, bueno, que se paguen las cargas en base a lo que se trabaja, ¿no? Claro. Diego, hacía referencia a este protocolo. ¿Qué puntos tiene, algunos de los que se pueden repasar o de los que tengas en mente, para la posible reapertura, ¿no? Sí, mire, uno de los puntos que es muy parecido a lo que habíamos hecho nosotros, que no lo alcanzamos a presentar todavía, pero se lo pasé, me pasaron el piso CDB y Cediva, y nosotros le pasamos el nuestro, y son muy parecidos. Y uno de los puntos es, primero, la reducción del 50% de la capacidad del lugar, y, segundo, delimitado para los grupos de amigos. O sea, vendría a ser un poco, si nos juntamos 10 en una casa, que es el máximo, nos juntamos 10 en un lugar bailable, donde está delimitado nuestro lugar, con un sector living, y de ahí no podemos salir, ¿no? Muy bien. Diego, esperamos que esto continúe, que puedan reabrir, y, obviamente, que los locales bailables puedan comenzar a trabajar pronto. Bueno, agradecer, bueno, nosotros también, que pase pronto esta pandemia, que nos afecte a todos, y, bueno, como le dije, somos conscientes y vamos de lo urgente que es la pandemia, lo importante que después, el día después, ¿no? Abrazo, Diego. Un abrazo, buena jornada. Gracias.